Entendiste todo Entendiste todo Son esos momentos, esos ratos Cuando estoy en mi casa que ya no hay nada que hacer Se me cruzan esas voces y no paro Cuando me maquineo ya no hay nada que perder Vos sabes, lo sabes A veces un segundo es demasiado A veces nuestras charlas pueden continuar un mes Sonreís, me entendés Entendiste todo Entendiste todo Aunque estés desde otro lugar Casi que escucho tu respirar Sabes que se tarda en llegar Me contaste historias que nunca imaginé Pude ver cosas nuevas, los recuerdos que jamás olvidaré Y está bien Muy bien Pensamos que era algo pasajero, solo una birra más Pensamos que era un secreto, bueno no parábamos de hablar Si me diste la confianza, entonces ¿por qué no confiar? Si fue divertido un rato, ¿por qué no un rato más? Entendiste todo Entendiste todo Aunque estés desde otro lugar Casi que escucho tu respirar Ya no importa la espacialidad Un buen día es en ese lugar Sabes que se tarda en llegar No, no importa la espacialidad Entendiste todo Entendiste todo